La ola de frío polar que provocó miles de damnificados, retorna a la normalidad de Europa. Sin embargo, uno opera en los aeropuertos de Frankfurt, Milán, Ámsterdam y Londres. En cambio se reanudó el tráfico aéreo en España, mientras funciona normalmente el servicio de trenes en Francia. El director de Greenpeace permanecerá detenido hasta el 7 de enero. Juan López de Ebraldé fue arrestado durante una protesta en Copenhague en el marco de la cumbre de cambio climático. Deporte. Fútbol. Messi piensa ahora en ganar el Mundial. Al llegar al país dijo que este año solo sería superado ganando Sudáfrica 2010. Por otra parte, el jugador aclaró que no pretendió faltarle el respeto a nadie cuando festejó el gol de la victoria de Barcelona en la final de la Copa Mundial de Clubes. Fórmula 1. Schumacher busca un nuevo título. El 7 veces campeón del mundo. Juan Grano, RG Producciones y Radio Sol presentan... Naturalmente, el programa de Luis Garibotti. Un encuentro cada tarde para mirar el país, el mundo, la ciudad y tenernos en cuenta a cada uno de nosotros con realismo y también fundamentalmente con una cuota importante de piedad. Naturalmente, lunes a viernes a las 17 por Radio Belgrano de Buenos Aires y la cadena federal a través del país. Naturalmente, lunes a viernes a las 17 por Radio Belgrano de Buenos Aires y la cadena federal a través del país.